hoy quiero presentarles cultivo y cosecha de liconias y flores tropicales estas especies del orden cingiberales o platanillos cultivados comercialmente para flor de corte y paisajismo colombia es el país con mayor número de especies con más de 48 de ellas endémicas desde hace 20 años empezamos nuestra colección de diferentes departamentos de colombia por ahora les presento un pequeño ejemplar de toda esta colección de tamaños grandes medianas pequeñas miniaturas tengo esta colección porque me parecen muy bellas no sólo comerciales sino por el paisajismo son hospederos para las pájaros como el colibrí el cual me identifico también por ser reguladoras y productoras del agua es agradable para mí cuando corto una heliconia y salen chorros de agua además me han dado muchas satisfacciones amistades y tengo fe que ahora mucho más porque sé que los enamorados de las heliconias nos podemos ayudar en aumentar o hacer crecer esta hermosa colección hoy les he mostrado las maracas las vijay que la más comercial las musáceas color salmón roja existe también la mora en leche y también la antorcha roja que su duración después de cortada está entre los 54 días a excepción de las otras que sólo duran hasta los 24 días próximamente estaré compartiendo con ustedes otras bellas heliconias que tenemos aquí cultivadas y también los invito a una próxima cosecha de oro puro nos vemos en el siguiente vídeo si te gustó dale like suscríbete comparte con personas que les gusta y así crecemos esta comunidad de enamorados de las heliconias las bromelias y los zapaticos y y